Campos, Antonio, cuéntanos cuál es la última hora. Pues mira, una noticia que está dando mucho que hablar porque en los últimos días hemos ido conociendo distintos estudios que apuntan a una conclusión interesante y que merece la pena ponerla sobre la mesa. La lectura es una de las cosas que nos hacen más sexy. Así lo considera cuando se le pregunta al otro por su pareja y que dice que leer efectivamente le parece un rasgo sexy y que es algo que debería hacer con su pareja incluso más que viajar o pasear. Insisto, le parece sexy que la pareja lea. De hecho, datos, porque hay quienes piensan incluso que cuando ven que en el perfil de sus redes sociales alguien pone que tiene interés por la lectura, eso incrementa un 20% su interés en la otra persona. Pero hay más, porque incluso el 98% de las parejas que leen, tanto el chico como la chica, como el chico o el chico, bueno, pues resulta que duran más y permanecen más tiempo juntas. Así que leer también hace las parejas más dudaderas. Y una cosa más, el 65% no mantendría relaciones sexuales con alguien que no sabe distinguir entre a ver con H y a ver sin H. Así es que a ver sin H lo que pensáis vosotros en la mesa. Pues mira, una animidad. Campos ha sido decirlo y vamos, estábamos todos despegando. Y es como, vamos hombre, faltaría más. Qué exigente. No es que sea sexy un hombre que lee, es que es lo peor, el peor remedio contra la libido es alguien que no lee. No, 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 no. Pero a mí no es la que hace ortografía. Espera un momento. Y a mí no es la que hace ortografía.